Bueno, esto creo que es lo más cerca que le va a encontrar al océano atlántico, por eso estoy grabando. Más cerca ya sería Long Island, pero ya se me hace difícil. Acá sí está más o menos aquí. Supongo que las atracciones están bien al fondo, pero ya se me va a aceptar que ya está allá. Acá la más. Vamos a tomar esto. En el océano atlántico quiero verlo. Bueno, ahorita lo veo casi igual que en el océano pacífico. Pero sí estamos dentro de una bahía. Por ahí el océano, el océano tiene que ir a Long Island, empezó muy lejos. Esto sí es casi océano, pero un poco más adentro porque está tranquilo. A ver, ahora guarde. Bueno, eso es lo que quería mostrarles.